Se esperaba que la designación del nuevo intendente de Atacama se realizara la próxima semana. Sin embargo, durante la mañana de hoy, a través de un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, se informó que Francisco Sánchez sería la persona designada por el presidente de la República para asumir el mando de la región. El presidente Piñera ha decidido nominarlo a él para hacerse cargo de este gobierno regional, a quien obviamente les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos también, y sabemos, tenemos la certeza, que va a ser un tremendo trabajo. Estamos muy contentos con la decisión del presidente Sáenz Piñera, una decisión que respaldamos como parlamentario, ya que creo que lo importante acá, más que el nombre o más que el partido que sea, es que levante la región de Atacama. Sánchez es un empresario de 59 años. Su carrera de contador público la ha desarrollado principalmente en el área empresarial. Además, cuenta con un diplomado en gestión de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sumado a lo anterior, también cuenta con experiencia en empresas mineras. Una de esas es Atacama Cozán, donde hasta hoy se desempeñaba como subgerente general. Es por esto que fuimos a buscarlo hasta el lugar que era su trabajo, pero lamentablemente ya se había retirado minutos antes. Sin embargo, accedió a una llamada telefónica. La nueva autoridad asumirá sus funciones el viernes 13 de julio, donde su gabinete lo estará esperando para comenzar a trabajar y asimismo poder entregarle estabilidad al gobierno regional, la cual fue fuertemente cuestionada por los partidos opositores. Gracias. Gracias.